Nada que ver Pero no lo amo Nada que ver No me cela como tú Y me molesta Por las noches dormir es su preferencia Da coraje en alguien ante inocencia Nada que ver No es romántico ni tampoco detallista Tengo ganas de borrarlo de mi vista Y que aparecieras tú en su lugar Nada que ver No se enoja cuando llega un poco tarde Es muy frío y comienza a disgustarme Dime por qué no estás tú en su lugar Si hay nada que ver Y el otro Tampoco nada que ver Chiquitito Mala Nada que ver Solo sabe de salir con sus amigos Él prefiere sentarse a ver un partido Nadie le hace competencia en lo aburrido Nada que ver Nada que ver No es romántico y tampoco detallista Tengo ganas de borrarlo de mi vista Y que aparecieras tú en su lugar Nada que ver Nada que ver Nada que ver No se enoja cuando llega un poco tarde Es muy frío y comienza a disgustarme Dime por qué no estás tú en su lugar Si hay nada que ver Si hay nada que ver Si hay nada que ver No se enoja cuando llega un poco tarde No se enoja cuando llega un poco tarde No se enoja cuando llega un poco tarde